Música Miro hacia atrás como el viento se va pero vuelve Veo que el sol me sonríe y el pasto es más duerme Desde que todo terminó me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó y el fuego se apagó Un día el techo se rajó y el pájaro en el cielo y se voló Te di mi corazón y no perdiste Te lástima este cuando te metiste Y arriba el cielo y abajo el mar Te vino el mar y los arcángeles te vienen a buscar No puedo creer como pude aceptar Me enamoré y me enrancaste como una serpiente Desde que todo terminó me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó y el fuego se apagó Un día el techo se rajó y el pájaro en el cielo y se voló Te di mi corazón y no perdiste Me lastimaste cuando me metiste Y arriba el cielo y arriba el cielo y abajo el mar Te di mi corazón y los arcángeles me vienen a buscar Si no soy delito, no voy a comer de mí Te di mi corazón y los arcángeles me vienen a buscar Y arriba el camino y abajo el cielo y arriba el scans Gracias por ver el video.